Papi, aquí dice que el Sistema Nacional Anticorrupción es para acabar con el verbo tranzar. ¿Qué significa tranzar? Significa actuar de manera irresponsable y ventajosa. ¿Y quiénes actúan de manera irresponsable y ventajosa? Aquellos que carecen de conciencia y de valores. ¿Y dónde se encuentran los que carecen de conciencia y valores? Muchos son de las administraciones públicas federal y de las estatales. Ah, ¿y quiénes vigilan a esas administraciones? Serán los encargados de combatir la corrupción. ¿Y para qué la combatirán? Para que los funcionarios actúen de forma limpia y transparente. Oye papi, ¿y los encargados de combatir la corrupción actuarán de forma limpia y transparente?